Música Tim Lambeses Uno de los vocalistas más respetados y más admirados En lo que viene siendo esta última generación del metal Específicamente en nuestra nueva rama de lo que es el metalcore Vocalista de la banda cristiana, Esa Le Dane Esta ha sido una banda con mucha aceptación Esta ha sido una banda con mucho crecimiento En lo que viene siendo este mundo del metal Repito, sin importar de que sea una banda cristiana Ha tenido participaciones en festivales multitudinarios Nada más y nada menos que el Waking Festival Sin importar que gran parte de sus canciones sean de contenido cristiano Hay un gran público que corea sus canciones Hay un gran público que incluso la mayoría quizás sean ateos Pero con esa misma pasión corean esas canciones con contenido cristiano Para que una banda cristiana rompa este tipo de barreras Sin duda alguna su contenido tiene que ser de una gran calidad Pero tristemente no todo es lo que parece Y que no nos quepa la menor duda De que cualquier secreto siempre sale a la luz Timothy Peter Lambeses Nacido el 21 de noviembre de 1980 Fue un niño muy bondadoso Fue un niño que quizás a comparación de otros En vez de mostrar rebeldía Mostraba era aceptación Mostraba era pues amor a sus creencias religiosas Quizás algunos de ustedes ya habrán escuchado Ciertos vocalistas o ciertos integrantes Que al crecer en una familia religiosa Pues se vuelven rebeldes Y se oponen a toda esta religión En cambio él no Él aceptó pues lo que viene siendo este amor a Cristo Y este cristianismo en su familia De niño era muy entregado a su fe Y mostraba aquella necesidad de siempre saber más sobre Cristo Tanto así que en la escuela cristiana Donde él estudiaba Fue votado en un concurso cristiano como el niño Que más se parece a Jesús Y no por su físico Sino por sus actos Ya en su adolescencia quería más Y se especializó en los estudios religiosos Pero al mismo tiempo iba desarrollando un gusto Que quizás chocaba Con su rutina religiosa Ya estaba sintiendo un afecto a lo que vendría siendo el mundo del metal De la nada esta pasión por el metal Fue creciendo como una bola de nieve en descenso Y él al darse cuenta de esto Pensó en los demás jóvenes Que quizás son cristianos como Ellie Pero que sienten este afecto a esta música Así que decidió entrar en el mundo del metal Pero ojo En el mundo del metal cristiano Siendo fan de todas las bandas seculares Que todos conocemos Como Metallica Iron Maiden Bandas pues Quizás un poco más de esta generación también En fin Él no se prohibió de todo este mundo Pero trató de buscar un equilibrio En ambas cosas Así que el momento pues En el que él decidió formar su propia banda Quiso De que éstas estuvieran llenas pues De letras cristianas O de letras Afectas a su fe Afectas pues A su manera de ver esta vida Es allí cuando nace Esa ley de él Su forma de ver las cosas Su proyecto Su visión Fue tomando forma Y fue teniendo aceptación En ambos mundos Habían fans religiosos Habían fans cristianos Llenando las tiendas de discos Habían fans que eran totalmente ateos También llenando estas tiendas de discos Algo que muy pocas bandas Logran hacer hoy en día Y demostrando que en este mundo Pues Todas las personas Podemos llevarnos bien Bien sea si tú eres ateo Bien sea si tú eres un creyente Para todo en esta vida Puede encontrarse Quizás un equilibrio Y bien Luego de varios discos Luego de innumerables presentaciones Todo parecía marchar bien Para la banda S.A.L.A. Dane En la vida personal De Tim Lambicis En el año 2004 Se casó con Megan Murphy De ese matrimonio Surgieron dos hijas Y un hijo adoptado Él en entrevistas Siempre se le acosaban El hecho Pues de que Como una banda Con ese sonido Podría ser cristiana Y en entrevistas Él solía decir Pues de que Él tenía la armadura De Dios De que él sabía En donde estaba parado Y él sabía pues Con las personas Que convivía Y el público Pues que lo admiraba Yo solo puedo escribir Sobre lo que me apasiona En la vida Y lo que me apasiona Naturalmente Es mi fe Min creencias Y enseñarle a la gente Que Jesús vivió Y resucitó por nosotros Soy y siempre seré Un fiel seguidor de Cristo Como lo venía diciendo Todo parecía estar Marchando bien Para esta banda Hasta que en el año 2012 La vida personal De Tim Lambicis Se veía en un conflicto En ese entonces Él envió un correo electrónico A su esposa Megan Murphy En ese correo Él afirmó Que ya no la quería Y había aceptado Que le había sido infiel Y sorprendentemente En esta carta decía Que ya no creía en Dios En un estado de shock Esta relación Se disolvió A ese mismo mes La ex esposa Nos cuenta Para ese entonces De que Ya ella notaba Un cambio en él Él durante años Él había sido Un hombre delgado Y de la noche En la mañana Se obsesionó Con el físico culturismo Pasaba horas y horas En el gimnasio Y perdía miles de dólares En esos tatuajes Así estaba envuelta Para ese año 2012 Y su vida personal Pero en los escenarios Él seguía cantando Canciones cristianas Seguían cantando Pues ese metalcore cristiano Que a su público Agradaba A su público Pues cristiano Y al público Que no tenía Ningún tipo de De creencias En un dios Hasta que en el año 2013 En una operación Encubierto Tim Lambeses Es detenido Mientras realizaba Unas compras Al detenerse Se le dice De que esto sucede Ya que iba a contratar Un sicario Para asesinar A su ex esposa Y todo esto Por el simple hecho De querer la custodia De sus hijos Luego de varios meses En aquella batalla legal Porque él negaba Todo esto Se llega a la conclusión De que todo era verdad Y para que el juez Fuese más severo En su condena Él tuvo que aceptar Y tuvo pues Que contar Su propia verdad El hecho pues De querer matar A su esposa En mayo del 2013 Como muestran Aquellos documentos Él estaba en una lucha Legal con su esposa Por la custodia De sus tres hijos En ese entonces Cuando se encontraba En el gimnasio Él le preguntó A su entrenador personal De que si conocía A alguien Que pudiera matar A su esposa El entrenador Quedó asombrado Pero le siguió La corriente Al terminar De hablar con él Decidió llamar A la policía Inmediatamente Y una operación Encubierta Llevó a su detención Para ese entonces Los fans cristianos Pues que lo seguían De hecho Las iglesias Que eran aficionadas A él A su banda A su movimiento Pues a esa nueva forma De llevar lo que viene siendo El cristianismo Estaban totalmente Perplejas Estaban totalmente En estado de shock Estaban asombrados De cómo esto Pudo ser verdad Y muchos le pedían Muchos escribían Muchos suplicaban Cuál era su verdadera Posición religiosa Porque no se explicaba Cómo alguien como él Preparaba algo tan cruel Es allí Mientras se encontraba Detenido Decidió dar una entrevista Y al titular Que le dieron para ella Fue el siguiente El cantante de metal Cristiano Nominado al Grammy Ha declarado Que él no era Un verdadero cristiano Cuando lideraba La exitosa banda Y en las meses Poco después de iniciarse En un proceso judicial Reconoció Que él no era cristiano Ante esta afirmación Se le preguntaban Pues ¿Y por qué? ¿Acaso no sabías Que tu gente Era cristiana también? Es allí Cuando él responde Bueno Claro que sí Obviamente que lo sabía Pero tenía miedo A que esto afectase Las ventas De nuestra banda No quería que mis ganancias Se vieran afectadas A decir la verdad Yo soy ateo Y estoy consciente De que esta estrategia Es una total cobardía Para ese entonces Sus fans Cristianos Quedaron aún más Asombrados El ver cómo Durante tanto tiempo Su vocalista favorito El líder de esta gran banda Tenía una máscara puesta Y no solo eso Él también revela lo siguiente S&L Dane Ha realizado giras Con otras bandas cristianas Que en realidad Tampoco lo son Nosotros como banda Hemos visitado Muchos festivales cristianos Pero en realidad Una de cada 10 bandas Es verdaderamente cristiana Vivimos en un mundo falso Al principio Obviamente Si lo éramos Pero luego Dejamos de serlo Yo creo que fui El tercero en mi banda En darme cuenta De que ya no era un cristiano Luego de esto Nos reunimos Y llegamos a la conclusión De que no podíamos Salir y decir Al público De que ya no éramos cristianos Porque eso vendría Afectando nuestras ganancias Decidimos mantener el secreto Y seguir cantando Estas canciones Estas declaraciones Han hecho explotar Lo que es un descontento Total Pues de su público Muy pocas son las personas Que Que hoy lo apoyan Y verdaderamente Es muy triste Ver como Como el dinero Como ese nivel comercial Se adueña tanto De una banda La pasión por el metal La pasión por la música La pasión pues De llevar lo que hacen Se vuelven de plástico Se vuelven de mentira Todo por amor Al dinero Actualmente La banda Esa Lady Dine Sigue existiendo Obviamente No está dando presentaciones Y varios de sus integrantes Han salido Actualmente Solamente La conforma Ten Lambeses Quien está cumpliendo Su condena Y Jordan Machino Quien es el único Que acompaña O quien está todavía En amistad Con Ten Lambeses Se espera Que cuando salga De la cárcel La banda Se reforme Pero bueno Para esto Debemos esperar Unos cuantos años Y bien chicos Este ha sido el video De hoy De verdad Espero que les haya Parecido interesante Toda esta historia Si fue así Les encargo Un pulgar arriba Ya que por favor Compartan este video Aquí voy a dejar Mis redes sociales Si no se han suscrito Suscríbanse Ya que voy a seguir Subiendo más videos De este tipo Les hablo Su fiel servidor Emanuel Y sin más nada Que decir Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil